A través de la firma de este convenio se hace oficial un donativo de 1.800 toneladas de arroz que Taiwán entrega a Nicaragua para sus programas sociales. Aquí nos estamos refiriendo a diferentes grupos de población, por ejemplo, ancianos, jubilados que tienen también algunas dificultades y en algunos municipios que también tenemos familias que han tenido o tienen o están expuestas a determinados riesgos, por ejemplo, los riesgos de la sequía. Esta es una muestra de las buenas relaciones de amistad y cooperación que ese país asiático mantiene con Nicaragua. Esto yo creo que es invalorable, sobre todo es el amor de Taiwán. Los granos, el arroz, son cultivados por las manos de los campesinos de Taiwán. Entonces yo creo que eso es la mejor forma para afianzar la amistad entre nuestros pueblos. El año pasado ese país entregó un donativo por la misma cantidad a Nicaragua y es parte de sus reservas pues este producto no es exportado por esa nación. Con imágenes de Erling Martínez les informó Jimmy Altamirano.